A partir de este programa, las distintas presentaciones de Simplemente Corrientes se tiñen de productos navideños. Las cajas, cofres y baúles se han convertido en los últimos años en uno de los obsequios más representativos para las fiestas navideñas y de fin de año. Y es así que ni bien empiezan a vislumbrar las lucecitas, hay quienes las esperan con ansias y como contrapartida quienes las obsequian con amor, deleite y gratitud. Desde la bodega, las opciones están diseñadas para todos los gustos y presupuestos. Desde una caja navideña Medium en la que se invierte 200 pesos y al abrirla se encuentra con vinos, sidras, pan dulces y budines artesanales y una selección de delicates en dulces tradicionales. La caja navideña Premium de 450 pesos incluye vinos y champanes de bodegas Calia, además de pan dulces y budines de 700 y 350 gramos respectivamente. Si el grado de compromiso es mayor, los baúles de madera complacen el gusto de los más exigentes. El baúl decorado Medium de 999 pesos ofrece vinos y champanes de familia Gascón con el sello de escorihuela, panetones y budines artesanales y resistibles delicates en dulces que incluyen además de lo clásico propuestas gourmet como las tortas y turrones de almendras. Finalmente se ofrece el baúl decorado Premium de 1800 pesos integrado por 19 productos seleccionados como vinos reserva de escorihuela Gascón, champanes extra brut, panetones de un kilo, budines, variedad de turrones, postres regionales y una selección de productos gourmet, dulces y salados. Las formas de pago incluyen ahora 12, los jueves, viernes y sábado. Reciben todas las tarjetas en tres pagos y todas las semanas hay promociones de contado efectivo. La atención es excelente y el asesoramiento invalorable. En Belgrano y Santa Fe, la bodega.